Olvídate de mí, yo soy un soñador, en busca del amor, en busca del amor. Olvídate de mí, y encuentra un corazón, que te pueda brindar, amor y más amor. Yo soy un hijo divino, yo soy un loco de atar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar. Olvídate de mí, yo soy un loco de atar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar. Olvídate de mí, yo soy un soñador, en busca del amor. Olvídate de mí, y encuentra un corazón, que te pueda brindar, amor y más amor. Olvídate de mí, yo soy un loco de atar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar. Olvídate de mí, yo soy un loco boel, yo quiero amar y bailar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar. Olvídate de mí, yo soy un loco de atar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar. Olvídate de mí, yo soy un loco de atar, en busca del amor y el fin, y ya no puedo parar.